Con el incremento en el precio de la tortilla en el primer día de marzo y de más alimentos de la canasta básica, las familias chiapanecas así lo han sentido en su economía. Ha subido muchísimo, ya demasiado. Uno va a la tienda y ya no le subieron un peso, sino que dos, tres pesos, cuatro pesos. Y ya el dinero no ajusta y el sueldo está muy bajo. Igual no sube el sueldo, pero las cosas van para arriba, todo, todo va subiendo. El INEG informó que la inflexión general se mantiene en 7.76%. Según el índice de precios del consumidor, los productos que siguen a la alza son el huevo, pollo y gasolina. El casillero de 30 huevos actualmente cuesta aproximadamente entre 80 y 90 pesos. Durante la primera semana de febrero, el precio del kilo del huevo alcanzó niveles nunca antes vistos. Demasiado claro, demasiado exagerado, ya que ya uno, pues ya no, si a usted le pagan, pues sí, no están siempre, yo no he amarrado de nada, pues ya no alcanza el dinero. Pues para nosotros los chiapanecos, pues es bastante preocupante esta situación. La verdad, sí. El precio del kilo del pollo tendrá un incremento de más del 12%, por lo que si actualmente pagas alrededor de 75 pesos por un kilo, en el mes de marzo podría llegar hasta los 85 pesos. Ya no alcanza el dinero, por ejemplo, la tortilla ya subió ahorita otra vez, y ya van subiendo todos los pastajes de fuera. Todas las cosas ya están muy caras. Según cifras del Inegi, en los primeros 15 días de febrero, los precios crecieron un 0.30%. Los rubros con más alzas en la quincena fueron el huevo y el gas doméstico. Para alerta Chiapas, Eric Chandermin.